Muy buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al evento COVID-19, desafíos y oportunidades desde la perspectiva de empresarias de la pequeña y mediana empresa. Este conversatorio contará con la participación de Luis Alberto Moreno, presidente del BID, y cuatro empresarias de la región. Elizabeth Montano, de Trinidad y Tobago, Ileana Benítez, de El Salvador, Eugenia Belanta, de Colombia, y Grace Mesa, del Ecuador. El evento será en español e inglés. Para interpretación, haga clic en el ícono del mundo en sus controles y seleccione el idioma que desea escuchar. For English, please click on the world icon at the bottom of the screen and choose the language you want to hear. Por favor, enviar sus preguntas a paulc.iadb.org. Adelante, presidente Moreno. Muy buenas tardes a todos y especialmente quisiera de verdad agradecerle a las cuatro emprendedoras que nos acompañan el día de hoy, que sin duda tienen mucho para compartir y son ejemplo para tantas otras emprendedoras en toda nuestra región. América Latina ha avanzado mucho en temas de diversidad de género y sobre todo en el mundo de comercio y negocios y venía, digamos, por una buena trayectoria, lejos de llegar a donde todos quisiéramos estar. Pero hoy no hay duda de que el COVID nos presenta un enorme desafío, ya que las principales empresas que han sido afectadas son aquellas empresas que tienen una mayoritaria y una principal participación de mujeres. Tanto así que una encuesta que hiciera WeConnect recientemente a las pequeñas y medianas empresas, encontraba que cerca del 90% de las empresas gestionadas por mujeres han tenido una reducción importante de sus negocios. Y por supuesto que no son las mujeres las únicas que enfrentan obstáculos en el acceso a los recursos, a los financiamientos para sus emprendimientos, ya que antes de la pandemia las empresas lideradas por mujeres enfrentaban muchas barreras para el crecimiento. La que siempre y el banco apunta permanentemente a resaltar este hecho y a tratar, por supuesto, de ayudar a corregirlo, es que en términos de acceso a financiamiento sabemos que menos del 1%, oígase bien, del 1% del capital emprendedor entre el año 2017 y 2019 fue destinado a empresas gestionadas por mujeres. Y también sabemos que las mujeres tienen menor acceso a mercados y redes que les ayudan para conseguir que sus empresas crezcan y prosperen. Tan solo el 33% de las mujeres en América Latina indica que conoce a otros emprendedores comparado con cerca de un 41% cuando esta misma pregunta se le hacen a hombres que gestionan empresas. Y además de estas barreras hay que balancear lo que todos hemos visto y es las enormes dificultades que tienen hoy en día las mujeres para balancear su vida personal y laboral, que es además una de sus principales frustraciones de mujeres empresarias según un reciente reporte que realizó BIRLAB, que es nuestro laboratorio de innovación. De tal manera que para hablar de todos estos temas, hoy nos acompañan empresarias de pequeñas y medianas empresas de nuestra región. Son ellas personas que han entrado a través de nuestra plataforma Conecta Américas, es nuestra plataforma que pretende conectar a todas las pequeñas y medianas empresas y por supuesto con un especial énfasis en las mujeres. Y ellas nos van a contar acerca de los retos que han surgido y que han tenido que confrontar a la realidad de la pandemia, cómo lo han enfrentado y qué políticas y medidas de apoyo han desarrollado para poder navegar mejor esta realidad. Son ellas Grace Mesa, quien es la gerente general de Florícola Santa Clara World Roses Center de Ecuador, es una productora de rosas. Elisa del Montano, que es la gerente general de Montano Chocolates en Trinidad y Tobago. Eugenia Valanta, quien es la gerente general de Café Expo en Colombia. Y Iliana Benítez, que es la CEO de Vertex Estudio en El Salvador. Empecemos entonces con Grace. Tengo entendido, Grace, que tu empresa Florícola Santa Clara, tus ventas bajaron cerca de un 100%. Para los que no saben, básicamente la exportación de flores y especialmente de rosas, toda se hace a través de vuelos comerciales y de carga que salen, en este caso desde el Ecuador. Pero esas ventas bajaron prácticamente a cero en el mes de abril y, sin embargo, lograste mantener tus empleados con medidas especiales de bioseguridad. Cuéntanos de toda esta experiencia que has tenido, qué medidas han tenido para mantener la operación de la empresa. Y pienso en abril, que además es muy cerca del Día de la Madre, fecha en la cual es, me corriges, Grace, quizás la de mayor venta de flores en su principal mercado, cual es el de Estados Unidos. Adelante y bienvenida, Grace. Hola, buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes con todos los que nos están escuchando. Sí, o sea, fue un momento súper duro, la verdad, en abril. Y antes de abril también ya habían bajado nuestras ventas al 100% prácticamente y fue súper complicado. Nosotros, como yo había hablado antes, tuvimos que tener muchas medidas de bioseguridad y tratar de cuidar la salud de los empleados, como yo les había contado. Yo tengo una gran cantidad de colaboradores muy mayores, o sea, que son, no adultos mayores prácticamente, pero sí es una población de alto riesgo. Entonces, esa era la parte que más nos preocupaba. Pero, claro, tampoco podíamos dejarles sin comer. Entonces, el gobierno adoptó algunas medidas y como que nos dijo, perfecto, podemos trabajar menos tiempo y podemos un poco reducir el salario. Entonces, con lo poco que habíamos logrado un poco en el Valentín y un poco habíamos guardado un poco de recursos, con eso fuimos dosificando un poco para no tener que prescindir de los servicios de toda la gente. Y así nos aguantamos hasta ahora que, gracias a Dios, las cosas han mejorado un montón y hemos conrotado 10 personas más. Sí. 10 personas más. Y ahora, cuéntanos un poquito de esa belleza de florero que tienes atrás. ¿Qué tipo de rosas son? Porque esos son, ¿qué? ¿Spray roses o rojas? No, son rosas, son rosas. Las rosas normales que nosotros exportamos y están dos variedades de ahí. Una que se llama Explore y la otra se llama Alba. Son las rosas que tenemos en nuestra, en nuestra finca y son las que, bueno, están dando de comer a tanta gente. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas felicitaciones, se ven muy lindas. Elizabeth, I know that your company, that is a Montano's Chocolate Company, you basically had to suspend activities because of COVID-19. However, during that period, you were able to redirect all your efforts to support communities in Trinidad and Tobago by educating people about cocoa production. Tell us how you did this and how was your company able to incorporate local communities? We started about four or five years ago. And before I start, let me say hello to you, Mr. President, and to all the other ladies and welcome. We started about 2014. And from the beginning, we started assisting rural communities and farmers to make their own chocolates. We tried to make them self-sufficient and we did this mainly by supplying our loans, soft loans that could assist them with training and that can assist them with the production of the chocolate. When, by the time COVID came, we had already settled in with several communities. However, we were working with this one community in particular, Separia, where we were going to do a very big project. And as a result of COVID, it had to come to a standstill. But what we did is they were also planting food and they were preparing to assist the communities and especially elderly people and women by supplying them with produce. And then our company assisted them in doing this. Also, we continued with that education. We assisted some groups in doing some online courses. Also, we are encouraging our family, like our young girls, we have young girls' granddaughters, and we are teaching them to make their own chocolates and we are teaching them how to fit into the business. To do this, we have incorporated a company that is community-based and they are helping us and we assisting them financially in doing this. So that we have identified some of these communities who are sort of struggling because what has happened is, although they are farmers and growing their food, because we were on lockdown, you found that there was nowhere to really go and sell the food. So you will find that they had to let off some of the people who were working for them and they also had to seek help. We have been trying through the government to seek help for some of these people. But again, it is difficult because when we talk about small, medium businesses or entrepreneurs, there is still a limit. So to get the assistance from the government, you have to have at least a certain amount of income coming. And at this time, there wasn't such availability around because you're not getting to sell your goods. So we were there mainly to give financial assistance and also to continue that education and not only to the communities, but through the communities, using people from the communities to assist our third generation Montanos to learn about the business. And Elizabeth, where do you actually get the cacao production? Is it right there in Trinidad? Because that's a very much of a micro enterprise itself. And, you know, how to take care of the cocoa becomes so critical as to the quality of the chocolate that you can get. You have here with us, of course, a grace from Ecuador, who, you know, Ecuador today produces with tremendous success for export, as you know well, cacao to the world. Yes, well, all cocoa in Trinidad is among the highest in terms of quality. Like, there are eight countries in the world that produce 100% fine cocoa, and Trinidad and Tobago is one of those. And we mainly do Trinitario cocoa and cocoa beans. And recently, we are really an oil rich country. But, you know, due to the fall in the oil prices, we were forced to look other places. And recently, again, through the efforts of the community group that I work with, people became more interested in cocoa and more interested in chocolate, so that we have been able to teach the farmers who grow their own cocoa to do their chocolates. And we have been able through these farmers to win some prizes internationally for our cocoa, so that we have a high quality cocoa. For our particular chocolate, we buy from the government, which is the Larry Union estate. And our people around, they get their own, the farmers get their own cocoa from themselves, like when they plant or they buy from one another. And then we don't make our chocolate, we package our chocolate. But we have a chocolater who is Trinidadian, who lives in the bush, and she and her mate and a group of other community people make our chocolates. So they give it to us and we package. And we sell mainly in Trinidad and Tobago. Because again of COVID, thanks to Connect America, we were able to travel abroad on missions. So we went to South Korea, went to Colombia, and we met people that were impressed with the product. And they were very interested in us exporting to them. And we did this, I think it was last year, like in the middle of the last year, coming and we were getting ready to export. And then up comes COVID. And we had where we were going. We were going to Germany, we were going to Japan, Slovakia, and Canada. And we were only able to secure Canada. So we are now exporting to Canada. And in this way, our chocolatiers, they are getting a chance to make more money because we have been able to do it. But COVID has sort of, you know, stifled that. And as I said, in terms of the cocoa, we have top quality cocoa. We are producing quite a bit more now because we are revitalizing or trying to revitalize our cocoa industry. But as I say, we are mainly oil, but we have to diversify in times like this. Well, this is fascinating. Many other questions to ask you, but congratulations. This is a wonderful industry. Great in terms of jobs and creation of jobs. And now we are moving from chocolate in Trinidad and Tobago to coffee in Colombia. And then I would like to ask, Eugenia, with your company Cafex Coop, I don't know if you are saying well, tell us how you got to conquist the paladars that go from Mexico to Chile, Republic Cheque and Russia. And that behind that cafe, there are more than 5,000 families producers. Tell us a little bit about how those women cafecultors are behind your company and, and especially, that commitment that the company has to support them. Well, of course, Cafex Coop is a development that is created by leaders cafeteros. Since 30 years we have been working with a single goal, that the small producer, the small family producer, can put their product transformed in Colombia, cultivated and transformed in Colombia, in the most expensive world. That's the purpose, it was a dream of many leaders and leaders of the past, that we have been crystallized for about 15 to 16 years. It has been very hard, it has been a process of construction quite complex. All of you recognize that Colombia traditionally has exported its business, that it is therefore, it has been a process of taking over 15 to 16 years, which is called спortment to buy a small car. Como a commodity, to break a little bit of some, that is also what to do, that is a chain of way of doing it is a way to go through. And to create a business that is a capital, and to create a company that will help us in a new place to create a product, to create a company that we have been sliced and that have been released and that have been released. And to create a lot of de emprender cada día y de poder lograr el objetivo principal que es transformar nuestro producto. Las familias cafeteras que hay detrás de nuestra compañía realmente son en un 90% pequeñas, pequeñas familias caficultoras organizadas a través de cooperativas de caficultores y de una institucionalidad que pienso yo en Colombia es ejemplo y motor de desarrollo que es la institución cafetera. Entonces ha sido realmente para nosotros un camino de grandes logros, de grandes éxitos, el reconocimiento del producto y del trabajo de los productores ha sido muy amplio y yo diría que generoso también en el mercado internacional pero a veces no se ve o no se disfruta sino la calidad del producto en la taza y detrás hay muchas vicisitudes y muchas problemáticas que en particular la mujer caficultora atraviesa, ¿cierto? Una dificultad no solamente en el tema de infraestructura sino también en esos esquemas de comercialización donde sin duda la única forma de lograr trascender es a través de este tipo de organizaciones de base comunitaria como el cooperativismo y la gremialidad. Entonces para nuestra empresa ha sido digamos que muy interesante podernos sentar en la mesa a componer modelos de negocio directamente con las productoras en campo pero también con el cliente. Eso ha sido tremendamente enriquecedor y creo que ha sido parte de que las dos componentes, los dos componentes tan importantes de la cadena se sientan realmente construyendo una forma distinta de hacer negocios. El hecho de que en una mesa, Cafescope es una empresa yo diría facilitadora en la cadena productiva de café se siente y sirva de aval, de garante y también de inductor ante las dos partes de la cadena productor y comercializador y que ninguna de las dos se sienta en desventaja frente a la otra me parece que ha sido uno de los grandes logros que tenemos y eso pues nos tiene muy contentos. Y recalcamos que en este momento somos un sector privilegiado en el país por eso pues este espacio pues es tremendamente valioso porque queremos motivar a todos los empresarios y las empresarias para que no desfallezcan en medio de esta situación. Este sector que ha sido privilegiado como muchos otros pues no ha tenido que parar afortunadamente hemos podido organizarnos para que pues podamos llevar ese tema de la pandemia digamos que bien sin tener que truncar ni negocios ni exportaciones de pronto un poquito ralentizarlo sí pero no que se pierdan y ha sido muy muy interesante de verdad que sí. Bueno, cuéntame una cosa el café ha cambiado muchísimo y hay un enorme apetito y digamos una valoración por parte de los consumidores acerca de los cafés que tienen denominación de origen que se puede establecer exactamente donde se han producido ¿Cómo has venido evolucionando eso? Porque esto no es fácil significa desarrollar casi que pequeñas fincas para los que no saben el café en Colombia se produce con arriba de un millón de fincas cafeteras que en su extensión en promedio son de tres hectáreas pero digamos encontrar esos nichos de producción y enseñar a la gente a producir el café con de más alta calidad ¿Y cómo te ha ido eso cuando es con hombres y mujeres? Porque la historia del café en Colombia siempre eran los hombres se fueron volviendo mayores su productividad cayó y ahora las mujeres han ocupado ese espacio cuéntanos cómo ha sido eso Bueno, acá el sector cafetero tiene hoy yo diría que una nueva panorámica hay una nueva panorámica tenemos jóvenes que están asumiendo su relevo generacional entrando pues a las fincas de sus padres tenemos mujeres que por diferentes circunstancias pues han tenido que ponerse al frente también de la finca pero también tenemos yo pienso que es un simiente el caficultor tiene un simiente emprendedor y como rebuscador en términos de ¿Cómo hago para que realmente mi producto sea valorado? Entonces pues Colombia tiene grandes ventajas su oferta medioambiental realmente es una de las principales pero ese simiente buscador llamémoslo así de los pequeños caficultores y mujeres caficultoras también pues ha hecho que cada uno comience a explorar desde su finca ¿Cómo puedo no solamente mejorar mis procesos sino investigar un poco más sobre ellos para que mi café gane valor a través de el encuentro de nuevos sabores y nuevas condiciones? Pero también ¿Cómo hago para sofisticarlo un poquito más? ¿Cierto? Un poco también la tendencia aquí en Colombia de manera muy grata estamos viendo cómo la cadena se comienza a sofisticar y cómo cada vez tengo más emprendedores y emprendedoras sacando de su finca el café ya tostado en pequeñas bolsas y cantidades para llegar directamente a los mercados sin duda tenemos grandes retos desde el punto de vista logística pero pero ha sido muy interesante ha sido como con una lupa pero también me han llegado primero con una lupa buscando aquellos cafés que tienen una alta diferenciación digamos que per se pero también me han llegado muchos emprendedores diciendo yo hice esto con mi café y quiero saber si ese café tiene una mejor valoración en el mercado y eso ha sido tremendamente interesante porque nos ha permitido desde el pequeño empresario hacer pequeñas inversiones en investigación y desarrollo de producto y yo creo que eso es un logro muy grande Muchas gracias Eugenia quisiera ahora preguntarle a Eliana en Salvador que es la presidenta de su empresa Vertex Studio que básicamente una de las cosas que ha traído el COVID y toda esta presión que tenemos todos de trabajar como estamos trabajando en este momento a través de teletrabajo a través de Zoom en este caso o las diferentes redes que existen Eliana desarrolló algo muy interesante y es que la enorme necesidad que hemos tenido todos nuestros países de resolver nuestros propios problemas de sanidad toda vez que los equipamientos y todo se ha vuelto como sabemos todos un tema muy muy difícil y ella lo hizo con proyectos de robótica digital incluso con apoyo de nuestro laboratorio de innovación para formar enfermeros utilizando realidad aumentada cuéntanos Eliana cómo van esos esfuerzos y cómo has vivido estos momentos o sea cuáles han sido tus sorpresas qué tan rápido y cómo hiciste para desarrollar esta aplicación Eliana Gracias y un saludo desde El Salvador es un honor compartir con empresarias de otros rubros y que tenemos el mismo sentir durante la pandemia verdad creo que básicamente pues son los mismos sentimientos encontrados ya hace un año venimos proyectando y trabajando planificando con una escuela de enfermería en El Salvador la migración y adoptar no sólo la tecnología sino qué voy a producir con la tecnología y ellos tuvieron la visión también de darle ese giro a la nueva forma de enseñanza para los para los estudiantes entonces veníamos desarrollando procesos en realidad virtual que son los visores que nos colocamos y nos da la sensación de teletransportación a otra dimensión entonces al hacer esto y viene la pandemia nace la idea de qué proceso podemos aportarle a los de primera línea para salvaguardarlos entonces al principio empezó como el respirador artificial que eso es lo que se venía manejando a nivel mundial que iban a hacer falta de los respiradores pero no se había pensado en el buen uso del recurso médico de insumos médicos para los enfermeros y doctores entonces ya habíamos desarrollado la tecnología en realidad virtual y ahora hemos recreado los tres procesos del buen uso de colocación de mascarilla de todo el traje que usan los enfermeros para entrar a la UCI entonces de esta forma los vamos a entrenar para que ellos puedan saber cuál es el uso correcto de los insumos médicos para evitar el contagio en los hospitales entonces pronto lo vamos a lanzar gracias a a las iniciativas también del BIDLAB en El Salvador que le han apostado a este tipo de proyectos Carmen y Elsie tengo que mencionar las han creído en formar el ecosistema en El Salvador estamos en pañales y participar en este en este conversatorio me emociona porque estamos contando que El Salvador si lo puede hacer tenemos talento lo estamos haciendo localmente las nuevas las empresas están los nuevos líderes dentro de las empresas que también son emprendedoras porque la iniciativa viene de mujeres entonces ellas han tenido la visión de evolucionar su proceso de enseñanza entonces es todo el ecosistema el que está apostándole a a salir lo mejor posible de esta pandemia entonces ese es nuestro aporte ya al desarrollar la tecnología que nosotros hemos desarrollado nuestro propio motor de simulación donde entrenamos a humanos y a robots dentro de escenarios virtuales para que cuando vayan a la vida real cometan los menos errores posibles gracias a a mi participación en WeChange el año pasado en noviembre pude encontrar ese nicho y simplificar mi producto y lanzarlo lo lanzamos en enero entonces fuimos reconocidos también a nivel mundial por un megagrand que pronto va a salir y esto lo logramos implementar en el proceso del COVID Liliana una pregunta sé que te has metido incluso hasta ahora que van a desarrollar una ley TICA ya en El Salvador el presidente Bukele es bastante digital si se quiere vive se fue electo básicamente con las redes sociales cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución y los retos que enfrentas tú como pequeña mediana empresa y cómo debe ser ese rol del sector privado y del gobierno y sobre todo Salvador se caracterizó por ser quizás uno de los primeros países en toda nuestra región de rápidamente hacer estos confinamientos de toda su sociedad incluso cortar vuelos con otros países o sea rápidamente reaccionó y eso ha permitido que Salvador tenga unos números realmente admirables cuando se le compara con el resto de la región ¿cómo has visto toda esta evolución y sobre todo qué tanto ha servido todo este proceso tan intenso que se dio en El Salvador que obviamente generó enorme conciencia para que tú pudieras salir con este startup a la velocidad que lo hiciste desde hace pues casi un año venía se nos incorporó en una mesa de trabajo con las diferentes gremiales gremiales de las industrias manufactureras más grandes en el país empezar a involucrar los pensamientos y las experiencias de las startups como empresas pequeñas de 5 o 12 colaboradores podíamos estar exportando a un mercado grande como era Estados Unidos o hasta Asia Canadá entonces es cuando se nos incluyen las mesas de trabajo y planificación de cómo lo estábamos haciendo y qué era lo que necesitábamos para agilizar los procesos y es ahí en donde empezar a decir mira yo me tardo tanto tiempo en enviar un documento a recibirlo si tuviéramos firma electrónica que ya está en la mesa pero apruebenla si el comercio electrónico ¿verdad? agilicemos el proceso entonces empiezan otra vez a sonar este tipo de iniciativas y leyes que estaban ya en mesa a que fueran aprobadas esto ha permitido de que durante la pandemia y hablar el tema de digitalización nos ha permitido ser escuchados y que las empresas grandes tienen la necesidad ahora de crear dentro de sus mismas industrias o negocios yo le llamo laboratorios de innovación esto les permite a las empresas pivotear y probar sus productos y también le da incentivos y da empleabilidad a que a que los jóvenes se integren en trabajar ya y aprobar y a trabajar en proyectos reales ¿verdad? y entonces a corto plazo y a una edad pronta ellos pueden ya estar empezar a formarse y ser especializados entonces hablar desde antes del tema de la digitalización fue clave y pues obviamente eso fue lo que generó todo este ruido a nivel de redes sociales de de poder atacar pues rápido y las medidas que el presidente optó al principio pues fueron muy buenas ahora pues como en todos los países creo que se ha salido de las manos no hay mucho control pero si al escuchar a las startups y a las emprendedor a los emprendedores y emprendedoras que no solo digan tengo un teléfono que yo voy a hacer con este teléfono que contenido que producto voy a generar tenemos que ser productores de contenido más no solo consumidores entonces eso creo que es el lado que hay que buscarle a la tecnología y a la innovación en nuestro país para que podamos obtener los resultados más rápido y esto genera pues el comercio local de comprarle el mismo local y genera pues una mejor economía muchas gracias Iliana now let me go back to Elizabeth and talk a little bit about you know some of these digital issues your company basically had to rethink its way of doing business especially internationally and you began by doing and participating digitally in virtual matchmaking events tell us a little bit more about this process how it's worked for you and what could you share with other women entrepreneurs of the way forward Elizabeth had any other questions could you come again please yes Elizabeth basically the question here was as we listened to Iliana and all these digital issues that she was mentioning you too had to reinvent your own business by doing by going digital essentially and participating in matchmaking events among other things what have you learned about this process and what other women entrepreneurs learned from you in terms of using digital tools well the digital tools was sort of forced on us through COVID but what we realized is that the things that they said could not have been done we are now doing so like in Trinidad and Tobago we are very centralized so that if you want something you have to come into the capital which is Port of Spain so with the rise in the digital and the technology we were forced to one work from home we were forced to work digitally this is via social media or via your computers so that we had to do this and we found that a lot of people in Trinidad and Tobago had access to internet and to digital platforms however in the very very rural areas we had some people who were not able to communicate so that we sort of reached out to them in terms of taking the digital technology to these people and we see now that the farmers especially and the communities that we are working with and I use again the example of Separio they are using this technology to reach the rest of the Trinidad and Tobago community there is a project going on now called Plant Your Plate and through that technology through the different platforms they are inviting people to plant your plate and they're asking people who have the experience to come out and to give us examples so you find that you have this greater involvement because now people don't have to travel or they don't have to leave their homes in order to either get the information or to participate and what has happened to is I was talking about revitalization of the cocoa industry but we also see people coming back to farming people coming back where you have to provide or plant your own food and some people never did this and through the digital platform these communities are teaching you that you can plant your own food right on your balcony so you see that throughout Trinidad and Tobago everybody is planting something because when the COVID came you found that the restaurants were closed the fast food places were closed it wasn't easy to get food to the table and therefore we were forced to plant food but that opportunity to learn how to do it came about and it also had some new methods coming up that we learned through these platforms which is hydroponics and aquaponics I'm not too familiar with it but I see it now I can stay at home and watch the process and Trinidad and Tobago can do that so that they found that this digital world that we were forced into it's a positive side of COVID because now we sort of come equal remember the person who was able to get all these things could go to it now once you are on this digital platform you have access and this is something that I think benefited Trinidad and Tobago in this COVID time and going with El Salvador one of the positives in Trinidad and Tobago is that we caught on to the COVID scenario very early so that our borders were closed and our government made a great effort in controlling so in a population of about a million 1.4 million people we have 130 cases and eight deaths and half of this came from imports where our government was bringing back nationals who worked on cruise ships and things so you found that we have the COVID under control and therefore the people are very productive and we are able to do what we have to do to progress and as I said through the digital although we have to stay home at home you can do something that is very productive and we have an opportunity to sell these products that we grow thank you so much elizabeth aquí tengo una cantidad de preguntas que nos han llegado pero yo quisiera muy rápidamente pedirle a Grecia eugenia que nos hablen un poquito sobre toda la parte de igualdad en las cadenas de valor y sobre todo algo en que nosotros desde mujeres de conecta américas y varios instrumentos que tiene el bid nos preocupa mucho cómo incorporar mucho más empresas lideradas por mujeres que hagan parte de cadenas de valor más inclusivas y diversas entonces cuéntanos Grecia y después eugenia desde la experiencia de ustedes qué más debemos estar haciendo y qué recomendaciones le darían a otras emprendedoras y emprendedores que las están oyendo bueno presidente primero le voy a contar que nosotros somos una empresa que también estamos haciendo un poco de acopio de flor de otras pequeñas empresas de empresas más chiquitas de centros más chiquitos que tienen menos de una hectárea entonces generalmente estas pequeños cultivos también están siendo liderados por mujeres y estamos buscando justamente eso o sea los hombres tienen que salir a trabajar y las mujeres están haciendo cargo de sus cultivos y de sus pequeños cultivos y es con ellas con las que hemos estado tratando luego del COVID nosotros también hemos estado enfocados en contratar como yo le decía más personas y de hecho creo que en nuestra empresa la mayor cantidad de gente somos mujeres tenemos la persona de ventas es mujer la jefe de poscosecha es mujer las asistentes de la poscosecha son mujeres y estamos siendo una empresa más de mujeres nuestro jefe de cultivo es un hombre claro que sí pero pero todos todas ya estamos está siendo está siendo manejada toda la empresa por mujeres y como le estaba explicando también estamos haciendo acopio de flor de pequeñas de pequeños cultivos que son liderados también por mujeres entonces eso nos parece súper importante y esperamos que en el futuro podamos organizarnos mejor y podamos hacer una especie de cooperativa y hacer tratar de hacer un un núcleo un poco más grandes de de fincas que puedan exportar directamente o sea quisiera tomar un poco el ejemplo de Eugenia como lo han hecho en Colombia y me parece súper importante eso y me parece o sea nosotros estamos empezando con eso porque en nuestro país la mayoría de florícolas son lideradas por empresas muy grandes que no han sabido ver a la comunidad entonces nosotros sí estamos enfocados en hacerles partícipes a las a las pequeñas a los pequeños cultivos que no están siendo tomados en cuenta por los grandes cultivos que si bien ellos van a copiar esta flor también pero no los están siendo haciendo visibles nosotros queremos hacer eso apenas tenemos dos años y claro este esta pandemia nos ha quitado medio año entonces prácticamente somos somos chiquitos en el en todo esto muchas gracias y muy importante lo que está haciendo Grace para visibilizar justamente lo que lo que tú anotas que hay todas estas otras mujeres emprendedoras Eugenia presidente usted me puso a recordar todas las canas que tengo y que la cámara aquí me borra porque aquello de buscar equidad en las cadenas de suministro yo pienso que solo se puede lograr nivelando las condiciones de las partes y allí pues repito somos privilegiados en el en gremio cafetero ese privilegio nos lo ha dado la unión si nuestros pequeños productores no se unen a través de empresas asociativas y o cooperativas no hay forma de ponerse unos zancos y nivelarte en estatura con las grandes compañías que comercializan y pues de eso hemos aprendido mucho ha sido algunas veces un poco frustrante doloroso pero yo creería que en este momento como decía mi abuelita no hay mal que por bien no venga con el tema de la pandemia muchos grandes empresarios han visto que la cadena tiembla un poco y entonces comienzan a colocar parámetros de equidad en la comercialización y hemos recibido apoyo de la gran empresa a través del pago oportuno de sus facturas está bien algunos no se portan igual cierto pero la gran mayoría ha sido muy consciente de que debe proteger su cadena de aprovisionamiento y algunos han anticipado el pago de sus facturas se han preocupado por mirar cómo están los productores cómo están las materias primas y pues obviamente porque se vería muy perjudicado si la cadena si la cadena se frustra cierto o decae pero yo creo en la nivelación pienso que la forma de poder establecer cadenas más equitativas y donde las negociaciones sean realmente gana gana es a través de la nivelación y allí tenemos mucho que hacer en Latinoamérica muchísimo desde facilitar el acceso a educación para la competitividad de los emprendedores hasta poder acceder a recursos económicos que nos permitan invertir en infraestructura en desarrollo de producto y en sofisticación yo voy a insistir mucho en el tema de la sofisticación de producto porque solamente agregando valor a los productos en los países productores podemos lograr también competir en los mercados internacionales entonces pues después de haber recordado mis canas yo les quiero decir que es doloroso pero que deja grandes satisfacciones que finalmente si existe gente que quiera manejar la equidad en la cadena pero que hay que prepararse y allí es donde el banco a través de plataformas tan importantes como Connect Américas que se encarga como de que nos conozcamos y nos relacionemos entre todos pero que también tiene oferta educativa permite que uno no piense que es un sueño frustrado sino que se puede alcanzar muchísimas gracias Eugenia y ahora le quisiera preguntar a Eliana aquí ya tenemos muchísimas preguntas que llegan de la audiencia que esta es una pregunta para Eliana que si consideras que la pandemia está profundizando la brecha digital de género e imponiendo un tol más alto a las mujeres especialmente aquellas que lideran pequeñas y medianas empresas Eliana Gracias y la pandemia lo que hizo fue dejar descubierto toda la brecha en educación en salud que tenemos en general y al no estar obviamente las mujeres ser somos mayoría en cantidad pero no incorporadas dentro de las industrias o los trabajos entonces esto va a ser un retroceso pero también veámoslo como oportunidad ocupemos esta pandemia para dar ese salto asegurado y romper esa brecha no empezar por ejemplo nosotros tenemos no tenemos 4G entonces empezar como ya no que saltemos el salto al 5G entonces ese tipo de mentalidad y de acciones son las que tenemos que tomar para que no haya más mujeres que en la desigualdad porque como dice Eugenia no podemos ponernos unos zancos y nos toca que batallar día con día y tiene que ser en educación lo primero para mi país es en educación apostarle a la educación y ya sabemos que la salud pues ya no tengo ni que mencionarlo o entrar en detalles pero en la educación de la primera infancia de la toma de decisiones de qué carrera tú vas a estudiar cuando vas a ir a la universidad o vas a estudiar en línea el último año ya tus últimos años de bachillerato las nuevas carreras por las que tú te vas a decidir deben de tener ese componente STEM porque la transformación digital y la automatización es real y llegó si pensábamos que iba a pasar para Centroamérica en dos años llegó a quedarse llegó en dos meses y se quedó no va a haber retroceso entonces apostarle a la educación creo que es donde vamos a cortar la brecha y escuchar e incorporar a mujeres emprendedoras que tengan esa visión dentro de las organizaciones porque cuando se dan estos momentos de incertidumbre ya lo tenemos en nuestro ADN y nos podemos reinventar puede ser doloroso pero nos reinventamos entonces es un buen momento de poder incorporar pues más mujeres Muchas gracias Siliana This is a question for Elizabeth How important is tourism to your chocolate sales say compared to exports and does the current decline in tourism as we've seen of course in Caribbean countries hurt you and how do you plan to adapt Elizabeth In terms of export the chocolate our chocolate business in Trinidad and Tobago is fairly new so that right now we are mainly concentrating on the local market and in the local market during this pandemic sales really went down because people were concentrating mainly on essential items like toilet paper like tissue like sanitizers and that kind of thing so you found that this was not a major concern for the population in terms of export again we have a lot of opportunities to export chocolates but again borders are closed some people have had unfortunate times so that we cannot afford to export or the people we're going to export to cannot afford to import we have for example I have been involved again in missions with say Chile for example and Chile is very interested in taking our product into Chile and we have been during the pandemic studying what is best to do and one of the things we have been looking at they have been telling us use your face mask wash your hands stay at home but one of the most important things is that ability to have a very strong immune system so this is what we're trying to push in terms of whatever we make in the country we're trying to encourage a healthy lifestyle so if we feel that now if you produce a healthy product people will be interested in the product that our community produce all the communities that we work with are mainly you can say vegan or healthy choice for example our product is just three ingredients which is cocoa butter cocoa nibs and sugar no dairy no additives no preservatives but yet it has a shelf life of over a year and a half or two years and this is what we have been encouraging the other communities and we have been working with them in terms of your local sales and when you're going to what's exported this is what we want you to think about so that you can compete in a market like this especially at a time now where it is very competitive because people are now trying to negotiate in terms of price and things so our efforts in terms of local is to keep our quality high keep our product at an affordable cost and then we try to do as many make as many connections as possible with countries outside especially the Caribbean and since we're so close to South America and we are so involved with Connect Americas we have been working with these people and I think that even though we have the pandemic there has been a lot of positive outcomes and I think that we should be able to succeed. One of the points I wanted to elaborate on and I think is we have to have a collective effort and that collective effort is working with other nations or other countries or working with other products together working together so that as a group or as a unified group we would be able to either be more successful locally and even if we have to export. Elizabeth, thank you so very much. Se nos está acabando el tiempo pero aquí tenemos varias preguntas no todas las vamos a poder resolver pero esta es una pregunta para Grace. ¿Qué le dices a los jóvenes que quieren hacer emprendimientos en semejante dificultad como en la del COVID en esta época? ¿Cómo a las jóvenes y jóvenes los consejos les darías? Grace. Grace, tienes que que unmute ahora sí. Perdón. Sí, que les decía que yo creo que es súper importante empezar porque a veces uno se queda solamente con la idea en la cabeza y no empieza y no quiere a uno le da miedo empezar cualquier cosa entonces yo creo que lo primero es empezar con cualquier cosa así sea yo les digo a mis hijos ellos tienen sus emprendimientos de vender están haciendo figuras de plastilina de play doh y entonces yo les compro y yo les apoyo en eso también entonces si quieren hacer algo yo siempre les animo a que lo hagan o sea si quieren vender cualquier cosa que lo hagan si quieren o sea yo creo que hay que empezar siempre no quedarse con las ideas en la cabeza y emprender cualquier cosa siempre se van a caer yo no es el primer emprendimiento que tengo entonces yo creo que siempre hay que tratar de empezar cualquier idea que uno tenga en la cabeza muchas gracias Grace por esa respuesta y la última es una pregunta a Eugenia con el COVID donde has encontrado digamos los problemas más difíciles en toda la cadena de valor del café y qué cosas has hecho para resolverlas bueno primero tuvimos mucho temor en que se fuese a afectar la zona cafetera en la recolección porque pues ya habían compromisos con algunos mercados y pues no queríamos perder la la oportunidad de seguir fortaleciendo esos negocios que ya se tenían pero yo diría que afortunadamente se pudo construir de manera detallada protocolos para toda la cadena y eso nos salvó lo único que vi es un comportamiento digamos que lo que he notado es un comportamiento un poco atípico en la demanda interna de producto porque inicialmente con todo el temor del inicio de la pandemia en Colombia pues hubo mucha demanda de producto para sobre aprovisionar las casas ¿cierto? entonces la gente compró productos para guardar y bueno y también se activaron todo el tema de mercados solidarios donde donde el café pues es un producto de primer consumo pero ahora comenzamos a ver cómo se decanta un poco el consumo real en el país y eso hace que el empresario se pierda un poco bueno ¿esto cómo se va a poner? y aquí toda la cadena está precisamente buscando interpretar hacia dónde va a atender el consumo pero pienso que parte de lo que hay que hacer en medio de todo esto es simplemente dejar de desgastarse en pensar si esto se va a acabar o cuándo se va a acabar o cuándo es el pico o cuándo no es el pico simplemente esta es la condición y con esto hay que trabajar y hay que ir hacia adelante yo pues repito somos un sector privilegiado hoy hemos podido administrar la pandemia y seguiremos cuidando todos los eslabones de la cadena para que salgamos a feliz término muchas gracias a todas a Eugenia a Elizabeth a Grace a Eliana por sus comentarios por inspirarnos gracias a Conecta Américas y a todo su equipo que permite que mujeres de Conecta Américas hagan lo que las maravillosas mujeres emprendedoras que hemos oído hoy lo puedan seguir haciendo y ciertamente con todos los instrumentos que tiene el grupo BID como es especialmente con BID Lab también de tal manera que muchas gracias a todas yo que soy una inspiración para todos nosotros y quiero agradecerles muy especialmente este rato que nos han dedicado y estoy seguro que muchas personas van a seguir mucho de lo que aquí se ha conversado buenas tardes y muchas gracias gracias a ustedes hasta luego chao chao gracias